A propósito precisamente de todo lo que tiene que ver con esta campaña, a esta hora nosotros escuchamos palabras, que dio más temprano, el jefe del comando de campaña Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, desde el Estado Bolívar, donde se inicia precisamente todo este recorrido rumbo a las elecciones del próximo 20 de mayo. Vamos a escuchar lo que dijo. Hoy comienza la batalla electoral número 24 en los últimos 19 años de historia política republicana, que corresponde a los años de la revolución chavista. Es un verdadero récord en la historia electoral del mundo. Un país que de manera tan frecuente convoque a todo el pueblo de Venezuela. 20.560.000 venezolanas y venezolanos tendrán el derecho de elegir el próximo domingo 20 de mayo a quien será el presidente de la República para el periodo 2019-2025. Nosotros estamos aquí en el corazón del sur de nuestra patria venezolana. Como tú decías, en la zona de inmensas riquezas mineras, de tierras de las más antiguas que existen en el planeta, para iniciar la campaña del candidato de la lealtad. El candidato que garantiza la paz y el futuro de las venezolanas y los venezolanos. Siempre que han tratado de presentar los sectores de la derecha, los sectores entreguistas, los sectores injerencistas, unas propuestas que no son otra cosa que saltos al vacío. Siempre ha estado allí la palabra firme, la intención firme del presidente Nicolás Maduro de defender y proteger la paz, la vida, la prosperidad, el futuro. Vamos a una campaña bonita. Hay cinco candidatos. De ellos hemos empezado a anotar propuestas que otra vez tratan de promover el injerencismo o tratan de promover, en todo caso, la entrega de las inmensas riquezas que tiene Venezuela a los factores imperiales que siempre le han querido echar mano a la República. Las riquezas de Venezuela le pertenecen a las venezolanas y a los venezolanos. Y eso se va a demostrar cuando de manera masiva, de manera multitudinaria, millones de venezolanos y venezolanas voten por Nicolás Maduro el próximo domingo 20 de mayo. Vamos a una campaña intensísima. Hoy vamos a estar aquí y en Varinas. Vamos a tratar de cubrir toda la geografía nacional en varias oportunidades y va a ser un contacto persona a persona, cara a cara. El presidente Maduro quiere verle la cara a millones de venezolanos para convocarlo a votar por la paz, por la prosperidad, por el futuro, a votar por Nicolás Maduro como presidente de la República. Ministro, usted ha dicho una palabra clave, paz. Esto, a pesar de que ya se llegó a un acuerdo, se firmó una parte de la oposición, firmaron lo mismo que se debatió en República Dominicana. A nivel internacional siguen diciendo que esto es una dictadura, que no hay garantías electorales y toda esta situación. ¿Con qué inician esta campaña frente a estas amenazas internacionales? Mira, lamentablemente hay un pequeño grupo, hay un pequeño sector de la política venezolana que ya no está en Venezuela, sino que utilizando ingentes recursos en divisas se recorren el mundo entero. Tenemos noticias de que el señor Julio Borges gasta 50 mil dólares mensuales para la onerosa vida, que la ostentosa vida que lleva en el exterior de la República y desde el exterior piden que se actúe contra Venezuela, que se siga agrediendo la patria venezolana, que se bloqueen los recursos de Venezuela. Han llegado a la barbaridad de solicitar acciones militares, acciones injerencistas, acciones groseras contra Venezuela. Y el pueblo de Venezuela les va a dar una lección, como ya se las dio en julio del año pasado al elegir la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere el pueblo de Venezuela? Quiere paz, quiere crecimiento, quiere prosperidad, quiere atender las necesidades de la población, quiere que el presidente protector, el más protector de los presidentes que ha tenido en la historia política de Venezuela, Nicolás Maduro, continúe cuidando al pueblo de Venezuela, cuidando nuestra paz, cuidando nuestros recursos, cuidando las inversiones que se hacen sobre todo en las mujeres y hombres de la patria venezolana, cuidando el carnet de la patria, cuidando las grandes misiones, cuidando los hogares de la patria, cuidando, en última instancia, protegiendo a las grandes mayorías que por décadas fueron olvidadas, fueron postergadas por estos gobiernos de la derecha que hubo en décadas pasadas. Estos sectores ya se están secando, ya no están en el panorama político venezolano. Puede ser que estén en el panorama político de París, donde de manera frecuente almuerza el señor Borges y el señor Ledesma. Puede ser que se noten tomándose unos vinos en Madrid o en Barcelona o en cualquier ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica, pero aquí, en Venezuela, en el corazón profundo de la patria venezolana, aquí está el candidato Nicolás Maduro. Y vamos a enfrentar a los candidatos de la derecha que se presenten, son cinco candidatos que van a la lista electoral y a todos les llevaremos nuestra propia propuesta de mantener la paz de la República y de proteger y seguir protegiendo ahora de una manera renovada, de una manera más ágil, de una manera más eficiente al pueblo de Venezuela.